Ahí está grabando. Atenta ahí para que... para que sea el... Este es el primer viaje de la combi luego del magistral arreglo que le han hecho con los dineros donados por todos los seguidores del proyecto Cuéntanos, Arias, cuál va a ser el recorrido más o menos, para que nuestro... El que está hablando ahí es él, Elías y el... Eso es lo que quería registrar ahí el... ¡Chungale! De nuevo, de nuevo Y ahora vamos a registrar la partida de la combi Excelente No se muera, ¿no? Está como un Ferrari ¡Muerecita! ¡Salud! Yo brindo por este primer viaje en la combi Escucha como ruge el motor Vamos sobre el motor ¡Tapiola! Porque este proyecto combi ha sido levantado a partir de las peroratas eternas del Ariel los miércoles de las peroratas mixtas de los sábados de toda esta construcción disque política disque familiar cariñosa que ha sido el holding precario Entonces... Estar aquí es un saludo grande para toda la gente de la Raya Ugán Un saludo grande para toda la gente del Hijo del Salidre de la Radio Hijo del Salidre y de toda la gente que suma y sigue Hablo el que habla poquito Me había olvidado que esta guada anda a benzina así que tenemos que ir a echar la benzina ¿Ahora va a durar más la benzina o no? Mucho más Sabes que el carburador ni siquiera tenía el inyector así que la guada andaba a pura fe el motor el motor tenía aceite pero no le llegaba el aceite al motor porque estaban los conductos tapados así que fue un milagro que el agua no se fundiera y el motor está impecable Un milagro en ingeniería alemana Un milagro en ingeniería alemana ¡Anda de mierda! Si pues el carburador hasta que no tenga un buen recorrido va a andar teniendo ese pequeño Claro que estamos en rodaje, ¿no? No, no está en rodaje en rodaje cuando tiene que ver con un ajuste de motor pero el mecánico dijo que necesitábamos el ropero no fuente de kilómetros para andar contigo aquí el carburador de Lagunares Ahí está una de las antiguas ruedas de la cruz y una rueda de la cruz y dos ruedas de la cruz dos ruedas de la cruz espectacular ¡Aaah! ¡Qué bonito! Ahí está el lado humano de Elías llenando Este era el vehículo El lado humano como bueno Sí, Juan de la camioneta de 10 pies Esta es la camioneta de Scooby-Doo ¿Viste? 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 En una camioneta así tanto 5 hueones y un randanet El olor El olor sí lo que había El olor sí lo que había Nada más que con el olor de Chaggy no necesitáis el olor El olor de Chaggy ¿Y eran sólo dos hombres o no? Sí, era rara esa hueá Eran dos hombres y tres minas Freddy que era un colipato maliúsculo Chaggy Vilma Freddy era como el feña La rubia Freddy era como el feña Así pero con pantalones Pata elefante ¿Cuántos dólares? Una hora y media Ya está listo Ya Ya Ya